Bueno, llegamos a la tumba de Jim Morrison Nada más y nada menos que Elizabeth King Todos los fans ponen aquí sus, digamos sus ofrendas que están ahí al fondo Esta es la tumba de Jim Morrison Me parece que todos los fans siempre ponen aquí un sticker Para significar de dónde vienen Estamos nada más y nada menos que enfrente de la tumba de la leyenda Jim Morrison Nunca pensé estar aquí, pero aquí nos trajo el destino